Bueno, en el día de hoy chicos, no les traigo buenas noticias y es porque la Federación Colombiana de Fútbol ha anunciado que, lamentablemente, el Sudamericano Sub-20, al igual que el Sub-17, se suspenden. Se suspenden por el tema que están viviendo sanitario a nivel mundial, que ya sabemos todos. Y bueno, es una verdadera pena. Estoy bastante desilusionado, triste, desanimado, porque tenía mucha ilusión de afrontar este torneo, de verlo, de vivirlo, con esta nueva camada, tanto Sub-20 y Sub-17. Pero bueno, decir que en este vídeo vamos a hablar un poco sobre las consecuencias que esto puede traer, algunas informaciones que se han dado, especulaciones. Así que suscríbete a este canal porque vas a tener la mejor información sobre el fútbol ecuatoriano. Bueno, como les decía, lamentablemente, pues suspendido el Sudamericano Sub-20 del año 2021, al igual que el Sub-17, la Federación Colombiana de Fútbol, ha dicho el siguiente mensaje. La Federación Colombiana anuncia que el Sudamericano Sub-20, que se va a disputar en nuestro país en febrero de 2021, se cancela por disposición de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA y Conmebol, a causa de los contratiempos que ha vivido el mundo. El campeonato iba a contar con cuatro sedes y la Federación Colombiana de Fútbol espera que este compromiso se pueda reprogramar en el futuro, pero en este momento debe primar la salud y el bienestar. Por ahora, lo más importante es atender las recomendaciones brindadas por los gobiernos nacionales para contener la propagación. Adicionalmente, le informamos que el campeonato sudamericano Sub-17 también fue cancelado. La Federación Colombiana de Fútbol está a la espera de mayor información por parte de la FIFA y Conmebol sobre la organización de las Copas Mundiales y los campeonatos sudamericanos. Una verdadera lástima y en este vídeo no tengo nada preparado, a excepción de las noticias, realmente yo nunca tengo nada preparado, pero vamos a comentar un poco lo que puede suponer, algunas especulaciones y es que, digamos, esto es una verdadera faena porque he estado leyendo ahí algunas informaciones y tal y se comenta que, pues, se podría, dependiendo de un poco cómo vayas transcurriendo, lo que estamos viviendo a nivel mundial, de que si hay mejora o no, pues, a lo mejor se pueda celebrar en el próximo año 2022, si no, por ahí ya en el año 2023, pero claro, ya los jugadores nacidos en el año 2001, pues, prácticamente se van a perder este sudamericano y es una verdadera lástima porque quizá, bueno, quizá no, lo puedo decir con bastante firmeza, jugadores como Moisés Caicedo, pues, no necesitan esta vitrina, porque seguramente era un jugador que lo más probable es que ni siquiera iba a disputar este torneo, pero hay otros chicos en el fútbol ecuatoriano que, pues, esta oportunidad de jugar un torneo tan importante, que están todos los focos, no solamente a nivel de Sudamérica, sino a nivel mundial, que pueden surgirte la oportunidad de tu vida, pues, vas a perder este tren y me parece de verdad algo súper triste que evidentemente tenemos que aceptarlo, ¿no? Al final la vida es así, pero quedaban nada más que 40 y algo días para que comenzara el sudamericano y yo estaba aquí en este canal diciéndoles pongan en el almanaque los días, quedan 58, quedan 57, hablando desde hace más de un año, estamos hablando sobre posibles jugadores que pudieran disputar este sudamericano, nacidos en el año 2001 y 2002 y ahora, pues, bueno, todo cambia y, como digo, una verdadera faena para jugadores que, como por ejemplo Daniel Bravo, se me viene a la mente que estaba haciendo muy bien las cosas año 2001, entonces, por ejemplo, otro futbolista que creo que también vaya a sufrir las consecuencias de la anulación de este torneo, de la suspensión, mejor dicho, es Johanna Mina, porque salió una nota hace poco de la directiva del Werder Bremen, de las personas cualificadas y comentaron que, pues, iba a ser parte del primer equipo la próxima campaña, porque también esperaban que tuviera muchos minutos ahora en este sudamericano, con la selección, con la sub-20, que diera buen nivel y tal, entonces, ellos, digamos, como que tenían en cuenta que ahí Johanna Mina iba a tener minutos y tales, y ahora, pues, con esta decisión, pues, lamentablemente no se va a dar, entonces, pues, muchos, muchos, muchos jugadores, no solamente a nivel del fútbol ecuatoriano, sino a nivel de toda Sudamérica y tal, pues, se van a ver sumamente perjudicados. Por ahí, como digo, hay demasiadas informaciones, lo único que es seguro es que, de momento, se ha suspendido, tanto el sub-20 como el sub-17, entiendo yo que el sub-15, aunque no se menciona, también se ha suspendido, pero hay rumores que comentan que el Mundial sí se va, sí se podría jugar, mirando un poco los rankings FIFA, aunque no hubiera, no se hicieran clasificatorios previos, por ahí dicen que no, que se haría el sudamericano el próximo año y no entrarían los del año 2001, pero sí los del 2002 y los del 2003. Otros comentan que ni siquiera para el próximo año, sino que ya sería para el año 2023, y que, si fuera así, pues, empezarían ya en ese torneo, pues, los jugadores nacidos en el 2004 y los del 2005. Como digo, está todo muy en el aire, y lo único confirmado es que no va a haber este torneo. Me gustaría que en los comentarios pusierais vuestras opiniones. Es verdad que en el primer partido contra Colombia no hubo tan buenas sensaciones para esta camada, y en el segundo partido se ganó por dos goles a uno, que, por cierto, no lo he comentado en el canal, pero igualmente yo tenía mucha fe a Célico, lo dije en ese vídeo, que aunque hubiéramos perdido 5-1, yo estaba muy convencido de que teníamos muy buena generación, aparte de que Incapié, Realpe, Moisés, pues, parecía que no estaban en los planes del todo para la sub-20. Ya sabemos, Moisés, porque es jugador que ya de la absoluta, y seguramente, bueno, los rumores con el United, y lo de Real, Pincapié, no lo sé seguro, pero por ahí, a lo mejor Talleres y Bragantino lo prestaban. También hay jugadores muy interesantes como Rentería, como Pacho, Mercado, Pluas, Vite, bueno, muchísimos jugadores, y que una verdadera pena, porque, como digo, confiaba mucho en esta generación, y bueno, ya en la sub-17 también. Así que, bueno, chicos, no sé qué más comentar, la verdad que se me faltan las palabras incluso por esta terrible noticia, que la acabo, ayer ya estaba eso rumoreándose, lo puse en Twitter, pero como digo, ya acabo de ver lo de la Federación Colombiana de Fútbol, que lo confirmaron, lo puse ahí en Twitter, y digo, bueno, esto tengo que grabarlo, tengo que dar mis impresiones, y traerles la mejor información, y estoy bastante triste, la verdad, no lo voy a negar, porque yo decía, bueno, después de un año 2020, donde lo hemos pasado verdaderamente mal, pues ya tenemos el 2021, pues, con esas buenas alegrías, que tenemos el sudamericano sub-20, que tenemos el sub-17, que luego seguramente tengamos ese Mundial, Copa América, tal, o sea, muchos torneos, y estaba muy ilusionado, pero, como dije antes, pues esto trastoca, ¿no?, todos los planes, y veremos, como digo, suscríbete a este canal, porque te voy a traer la información de qué mismo pueda suceder, si al final se juega ese Mundial, si no se juega, cuándo se va a reprogramar, como bien dice ahí en la nota, la Federación Colombiana de Fútbol, estos dos torneos, si serán el 2022, si jugarán los del año 2002, serán los del 2003, serán los del 2004, cuando sepamos toda esa información, pues aquí continuaremos hablando de jóvenes promesas, y bueno, pues ya el tema sub-20, pues evidentemente lo voy a dejar un poco aparcado, seguiremos hablando de anteriores sub-20, como hemos estado haciendo en las series, y hablar de jugadores prometedores, pero evidentemente ya con miras al sudamericano sub-20 del año 2021, pues sería un poco absurdo comentar jugadores que puedan ir, que no, porque ya el torneo se ha suspendido. En fin, muchísimas gracias a todos por el apoyo, por los likes, por las suscripciones, por compartir el vídeo y por estar aquí en esta familia, luego nos vemos en el vídeo de las noticias, y por cierto, que hoy es el partidazo ya de la ida de la Liga Pro, Barcelona Liga de Quito, así que bueno, a los ánimos arriba, ¿no? Y nada, muchísimas gracias a todos, y por cierto, que luego al final del vídeo del partido de Barcelona Liga, a lo mejor hago un vídeo, un análisis del partido, y nada, muchísimas gracias a todos, y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla. ¡Gracias!